El asesinato de la alcaldesa de San Vicente, Bridget García, puso nuevamente en el debate los riesgos a los que están expuestos las autoridades locales de Ecuador, y al respecto, Homero Castanier, director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, hizo un llamado para que el ejecutivo garantice la seguridad de todos los gobiernos seccionales. De grupos delincuenciales y por eso le mataron, o bien está, por eso se dio un atentado, eso no puede ser normal en el país. Creemos nosotros que el gobierno nacional debe volver a invitar a la Asociación de Municipalidades del Ecuador al COCEPE, al Consejo de Seguridad Pública del Estado. Reveló que al menos 12 alcaldes y 12 concejales a nivel nacional han sufrido algún tipo de atentado en contra de su vida, por lo que conminó al gobierno a que ejecute acciones urgentes para garantizar su integridad. Y justamente eso es lo que nosotros exigimos del gobierno nacional, que se garantice la seguridad de las autoridades seccionales, porque realmente así no se puede trabajar, no se puede hacer gestión. Un alcalde, una alcaldesa no puede estar expuesto a recibir un atentado, a ser asesinado. Reconoció por su parte que si bien las competencias en el área de seguridad son exclusivas del gobierno central, desde los gobiernos locales se puede aportar, con estrategias importantes para reducir los niveles de riesgo. Asimismo, Castanier indicó que el tema debe ir más allá de lo reactivo y pasar por un plan integral que se enfoque en recuperar el tejido social, ayudar a personas que han caído en manos de las pandillas, recuperación de espacios públicos, entre otros. Pensamos nosotros que los municipios del país, y ya hemos venido trabajando en eso, podemos coadyuvar en la lucha contra la violencia. Si bien no son nuestras competencias como municipalidades, pero por ejemplo esto no es un tema solo reactivo, solo un tema de aplacar la violencia, de sacar a las Fuerzas Armadas, de sacar a la Policía Nacional. Hay que hacer un plan integral incluso de recuperar el tejido social, de atender a personas que posiblemente están en recuperación de adicciones o que han caído en manos de la delincuencia. Por otro lado, explicó que el pasado lunes 25 de marzo se mantuvo una reunión para hacer un tercer periodo en lo que va del año, para que se levante un análisis de riesgo de los 221 alcaldes del país con el objetivo de determinar el nivel de vulnerabilidad a través de una entrevista donde se identifiquen alertas tempranas y se tomen en cuenta las entidades como la Unidad de Análisis Financiero o el Servicio de Contratación Pública.